Dragon Ball 6 Budokai Tenkaichi 4 Y es muy divertido Hola mi gente, aquí estamos en una nueva misión del Budokai Tenkaichi 4 Beta 12 Vamos hoy con el modo historia de nuevo, a retomarlo Esta es la misión número 6 del modo historia Aquí seguimos el combate que habíamos dejado con Freezer Que ya Freezer se había transformado en su forma final Vamos a ver que es lo que pasa en esta, que a lo mejor habrá gente, que digo yo, gente joven que no lo sepa Así que tú eres Freezer, eres más infantil de lo que pensaba Todavía queda basura indeseable por recoger Eres tu Kakaroto por fin Kakaroto, ese es nombre para un Saiyajin Es él Si, ahora recuerdo Él es idéntico a ese Saiyajin que se opuso hasta el último momento cuando destruí el planeta Vegeta Vamos aquí, empezamos ya Ahí viendo un poquito el modo historia, está bien Creo que en ese momento, cuando él reconocía a Goku Fue en el momento en el manga donde él recuerda a Bardot Donde Akira Toriyama convertía a Bardot en canon Al Bardot de las películas, las primeras horas Vamos ahí, cargamos Y, un poco Nos pilla ahí, pero nada, seguimos intentando Vamos ahí, una combinación Y Kamehameha le entra de lleno Vamos Nubia, Nubia, ahí Rompemos las costillas ahí totalmente Y para abajo ¡Vamos! Ese mate está abriendo el círculo Lo gano yo Vamos a ver si podemos cargar ¡Oh! ¡Uy, uy! Vamos a ver si saltamos la escena Vamos a intentar alejar al personaje Pues nada ¡Fuera! ¡Frescer! Friser más vale que pelees con todas tus fuerzas Porque aquí tienes ¿A quién más le temes? Él es el Super Saiyajin Sí Él es el guerrero legendario más fuerte del universo El Super Saiyajin Freezer, esta vez sí será tu fin Te lo mereces, él acabará contigo Tú ya lo sabías, Vegeta Realmente detesto las bromas de Macbusto ¡Muere! ¡Vegeta! Escúchame, Kakaroto El lugar donde tú y yo nacimos era el planeta Vegeta Y la causa de su destrucción no fue una inmensa lluvia de meteoritos A pesar de que te perforé el corazón, todavía puedes seguir hablando Vegeta, que obstinado Fue Freezer quien lo destruyó Fuimos sus más fieles ayudantes Y a pesar de eso, mató a todos Por favor, mátalo con tus manos de... ¡Sanatín! Vaya, hasta que se murió Bueno, ¿quieres reiniciar esta horrible pelea? Bueno, continuamos nosotros ¡Ay! Una pena ahí el pobre Vegeta como murió La verdad que estuvo súper bien O sea, digo, que se veía muy dramático y todo el rollo Al menos en el anime, ¿no? La verdad que es una de las partes preferidas de muchísima gente Vamos, empatamos aquí Fuera, lo ganamos y terminamos A ver si ahí les entra el Kamehameha con Kaioken Ahí hacemos la habilidad de Goku Nos aumenta ahí el poder de los ataques, de los golpes Vamos, con el máximo poder Psicoquinesias ahí nos paraliza Nos rompe la guardia Vamos, que nos recuperamos ¡Fuera! ¡No! ¡No! Nos entra ahí el ataque ¡Qué pena! Vamos ahí A ver si hacemos una buena combinación ¡Fuera! ¿Otro Kamehameha? Entra, perfecto, venga Ya podemos... ¡No! Eres muy fuerte Realmente estoy asombrado Gracias por el cumplido Solo quiero hacerte una pregunta A ver qué te parece ¿No te gustaría trabajar como uno de mis hombres? ¿Acaso estás bromeando? Yo nunca aceptaría ese tipo de propuesta Sabía con exactitud que eso es lo que dirías Todos los Saiyajin son unos obstinados Y unos estúpidos Está bien Has decidido cuál será tu destino Vas a morir Lo dudo ¿Crees que puedas lograrlo fácilmente? Vamos ahí Esta mecánica de empate A ver si lo ganamos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uy! Me veo poca vida ahí ¡Vamos! Hay que ponerse serio aquí Vamos a concentrarme Ahí Combinando No pude terminarla ahí Se me salió ¿Qué? ¿A dónde ibas a tanta velocidad? ¡Vamos! ¡Fuera! Ahí Esquipado Épica gente ¿Eh? ¡Ah! Me he quitado el agarre Me divertí mucho Vamos, vamos Recuperación No, no, no ¡Ah! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Comenta Goku! Ahí me estoy emocionando Ahí Cargamos a tope Máximo poder Uy Va a ser un empate esto Vamos Ahí Fuera Qué bonito Señores Así es como se pelea Vamos Otra vez Vamos Que entra en la escena nueva Antes le meto el Kamehameha Ya No Puedo Más Ya No aguanto más Iré a ayudarlo Espera Gohan Goku Planea Hacer algo Ahora va a ser la Genkidama Gohan Krillin Denme deprisa la energía Que aún les queda ¡Háganlo deprisa! Vamos Aquí Cambiamos con Piccolo Para que Goku pueda ir haciendo La Genkidama Cargándola y demás Vamos Ahí Que aquí entra Piccolo Fresquito Con bastante vida Podemos abusar un poco de Freezer Vamos Ahí Ahí Que fresco Ahí Vamos Vamos Esta paralización No Está muy roto Este ataque Buah Carga el máximo Vamos No me No me cobardo yo aquí No Nos ha quitado un montón de vida en un momento señores Vamos Hay que ponerse serio porque con la tontería me vence y tal Vamos Ahí No 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 A poquito Aquí vuelvo con Goku que también está el pobre tiritando Uy Uy Yo lo termine Vamos Lo esquivamos ahí eficazmente Tamejamejá Por el Kaioken por 20 Fuera Ahí Listo Yo lo termine La pelea ha terminado No puede ser Y listo no Acabó la misión Ahí está Pues nada señores Esta es la misión del Moistoria de hoy Pronto se vendré con la otra En dos días viene la siguiente misión Estar atento a todo el mundo Venga Nos vemos señores Tamejamejá